Música Estamos en Torrico, estamos haciendo dulces tradicionales del Torrico. Hacemos suspiros, hacemos floreta y hacemos rosquillas. Son diferentes, son tradicionales porque en cada pueblo hay una costumbre, hay un estilo y los nuestros son diferentes. Los hacemos por bodas, bautizos, para carnaval, para la fiesta del pueblo. Los ingredientes son la harina, los huevos, el aceite, el anís y la naranja. Música Cuando se vaya la ronda, gritará solo que el tiempo. Mi nieto irá por las calles, todo lo que por ti siento. Se explodían las espejas, a los árboles al cielo. Y a tu corazón también, en sus lloradas te quiero. Levantate, mojita, está llorando de amor. Levantate, mojita, te canta de una canción. Levantate, mojita, mojita, salva el palco. Levantate, mojita, para escuchar mi canción. Música Levantate, mojita, te canta de una canción. Levantate, mojita, mojita, salva el palco. Levantate, mojita, para escuchar mi canción. Música Música Soñando sueños y amores. Soñando sueños y amores. La luna estará llorando, con el son de sus amores. Levantate, mojita, te canta de una canción. Levantate, mojita, mojita, salva el palco. Levantate, mojita, para escuchar mi canción. Música Música Cuando se vaya la ronda, gritará solo que el viejo. Ni miedo irá por las calles, todo lo que por ti siento. Música Se van a mirar las estrellas, a los árboles, al cielo. Y a tu corazón también, en sus lloradas te quiero. Levantate, mojita, te canta de una canción. Levantate, mojita, mojita, salva el balcón. Levantate, mojita, para escuchar mi canción. Música Música Levantate, mojita, yo estoy llorando de amor. Levantate, mojita, te canta de una canción. Levantate, mojita, mojita, salva el balcón. Levantate, mojita, para escuchar mi canción. Música Música Música